Hoy os vamos a enseñar una sesión completa de gastronomía que hicimos para una pizzería para que os hagáis una idea de cómo funcionamos en nuestro día a día. Y vamos a ir al grano, vamos a la pantalla y os vamos a enseñar una sesión completa. Os pongo un poquito en contexto. Esta pizzería nos llamó prácticamente con 48 horas de antelación. No sé si les había pasado, tenían prisa, tenían algún producto que querían sacar para su nueva carta y nosotros estamos especializados en ser efectivos en las cosas con prisas y además nos ponen. Somos muy rápidos sacando las fotos y entregándolas. Lo importante es tenerlo claro y ellos lo tenían muy claro. Querían fotos tanto para redes sociales como para su nueva carta para ponerlas en su sistema incluso de pedido online. Entonces empezamos la sesión con este tipo de fotos que estamos viendo ahora mismo. Y ellos nos dijeron a ver si queríamos tirar las fotos pues como hizo el anterior fotógrafo que utilicó una ventana que estaba a un lado. Nosotros les dijimos que no. A la gente cuando les digo que no con esa rotundidad a veces se queda como un poquito... ¿Y por qué no? Y se lo explicamos. Si nosotros ponemos nuestro propio iluminación con nuestro flash, hacemos un efecto de ventana. Estamos haciendo realmente lo mismo. Solo que si estamos, como estuvimos con ellos, ahí cuatro horas trabajando, que es el tipo que duró la sesión, porque hicimos muchísimas fotos como estáis viendo ahora mismo, eso significa que tenemos un tipo de luz constante. Si lo pones al lado de la ventana y empiezas a sacar las fotos, os aseguro que el primer minuto de sesión no va a ver la misma luz que a la cuarta hora. Ya veis que la variedad que estábamos sacando... Volvemos a las fotos de 45 grados, sacamos otras cenitales... Ellos nos fueron continuamente dando instrucciones de a qué le daban importancia a ellos de cada plato. Esa conversación, esa comunicación que tenemos nosotros, no solamente con ellos que están trabajando allí, sino con la persona que les está llegando a las redes sociales, es muy importante. Nosotros estamos en el medio de ellos dos y tenemos que ser como un negociador. Tienes que decir, yo te escucho a ti, te tengo que hacer caso, pero también te tengo que hacer caso a ti, que eres el que va a mover las fotos por las redes sociales. Es verdad que a veces lo que quiere el propio cocinero o el dueño o el gerente del bar o del negocio no es igual o mejor para sus redes sociales. Entonces hay que hacerles entender de alguna forma que hay que sacar sus fotos, pero hay que sacar otras que sean más atractivas. Normalmente la gente suele pecar de ser muy descriptivo y nosotros les entendemos, quieren enseñar su producto, pero hay que enseñarles como en esta foto, que hay que sacar esta foto, que es muy descriptiva, que estás enseñando a la gente perfectamente el producto, pero que si se lo enseñas como en esta otra foto, estas dos fotos son el mismo producto, pero no tienen nada que ver uno con otro. ¿Por qué? Porque en una yo creo que se está viendo la albóndiga desde un punto de vista un poquito más frontal, ves la salsa como más jugosa y en la otra si te haces una idea de que hay una, dos, tres, cuatro o cinco albóndigas, lo estoy viendo desde arriba, vale, perfecto, esta me viene muy bien para el delivery, para por ejemplo plataformas como Justit, que tú dices, bueno, ya me hago la idea de lo que me están ofreciendo. La otra podría valer, yo creo que también, sinceramente, pero igual a la hora de recortar, hay que dejar estos espacios que dejamos por aquí, porque si no igual se queda demasiado encapsulada. Es muy importante que se reserve un espacio para nosotros, no ocupamos mucho, no llevamos mucho parafernalia con nuestro equipo, pero un mínimo de unos metros cuadrados sí necesitamos. Hay a veces chefs que nos dicen, ¿y no podéis venir cuando estamos trabajando con los comensales? Lo tenemos absolutamente prohibido, pero no por nosotros, nosotros no tenemos ningún problema por ir a la una, a las dos de la tarde a sacar fotos, por nosotros no es, pero si imagináis ir a un restaurante en el que tú vas a comer tranquilamente con tu pareja, con tu familia, y de repente hay dos fotógrafos ahí con dos flashes, con un equipo montado y de repente estás comiendo y no estás más que recibiendo flashazos en la cara de pam, pam, es muy molesto. Una vez que se lo explicamos a los chefs, lo entienden enseguida. Entonces, sí procuramos estar siempre dentro de su horario de trabajo, pero no del horario del comensal, que son dos cosas diferentes. A nosotros nos gusta justo terminar antes de que van a entrar los primeros comensales, dejarlo todo limpio y con la faena hecha. Ya veis que al final hay fotos que se repiten, pero no importa, porque se tienen que repetir. El estilo tiene que ser siempre el mismo. Ponemos un producto, sacamos foto cenital, podemos sacar una foto más atractiva. Este tipo de fotografía, por ejemplo, 45 grados acercando el objetivo, me parece mucho más atractiva, te da más ganas de comerlo. Pero cada una tiene su función, por eso hay que sacar todas. Hay clientes que te pueden llamar exclusivamente para fotos de página web. Otros te pueden llamar exclusivamente para fotos de Instagram. Y otros te pueden llamar exclusivamente para fotos para el delivery. Fotos con fondo neutro o incluso quieren recortar la foto de forma que solo se vea el producto. Eso es lo más importante. Hay que tener claro para qué son las fotos. En este caso había un popurrí, pero nosotros estábamos manejados muy bien por el community manager, que nos estaba diciendo en cada caso para qué hacía falta la foto. Y por eso no hubo ninguna duda. Sabéis que en este momento empezamos a meter ya manos un poco de fotos más de lifestyle. Que lo ideal que sería trabajar con modelos, que sea más medio cuerpo, cuerpo entero, pero muchas veces los clientes igual no pueden pagar eso. Nosotros solemos aconsejar que si no tienes tan poco presupuesto para eso, lo que puedes hacer es tirar de conocidos, tirarte amigos, tirar de los propios trabajadores del lugar. Siempre hay alternativas. El tema es prepararlo y saber qué vamos a hacer. Estas fotos, por ejemplo, que os estamos enseñando ahora son de detalles. Una vez que ya hemos sacado la general de estos vasitos, lo que vamos a hacer es meter detalle. Estas fotos, pensadla que si la metéis, por ejemplo, en un carrusel de Instagram o en unas stories y empecéis a preguntar a la gente, ¿cuál te gusta más? ¿Esta o esta? Eso vale oro para Instagram. Los communities, por lo general, nos adoran porque es que pensamos como ellos. Y lo que quieren es tener muchísimo material para trabajar las redes sociales. ¿Qué suele ser lo normal? Pues tenemos clientes de todo tipo y algunos nos llaman cada mes, otros nos llaman cada tres o cuatro meses, dependiendo la temporada. Lo normal que suele ser sacar fotos igual cada temporada, dependiendo el negocio que seas. Hay negocios, por ejemplo, como un bar de toda la vida, que tiene siempre su tortilla de patatas, sus croquetas y tal, que igual incluso con una sesión ya le vale porque no cambia tanto de carta. Ahora bien, sí ocurre, como en la zona nuestra del País Vasco, que la temporalidad, las estaciones, cada estación se cambia de carta. Los restaurantes e incluso los bares lo hacen. Entonces igual necesitas una sesión de fotos más larga o más corta, ya dependiendo de tu presupuesto. Y tus necesidades tienes que ver tú. Tienes que ver tú cuál es la regularidad. Nosotros siempre aconsejamos a la gente, siempre les vamos a decir, creemos que lo que tú necesitas se adapta a este tipo de presupuesto y este tipo de cantidad de fotos. Al final acabas cobrando por, suele coincidir cantidad de fotos a cantidad de tiempo que estás invirtiendo. Tenemos sesiones que están desde tres horas, sesiones que necesitan cuatro horas, cinco horas, todo depende de las veces que nos queráis llamar. Hay gente que prefiere llamar solamente dos veces y hacer más fotos, suele ser una jornada un poquito más intensiva, o hay gente que dice, no, yo prefiero que vengáis una hora y media, estéis conmigo un rato y luego os llamo dentro de tres meses. Y así tengo margen de maniobra para cambiar la carta. En esta foto ya veis que hemos metido un poquito el factor humano, porque no hace falta enseñar solamente la foto explícita de la pizza, sino que es interesante que se sientan identificados los comensales y sacar a alguien comiendo, a alguien que está cogiendo la pizza. También aconsejamos que salgáis vosotros. Es muy importante que salgáis bien trabajando, bien posando un poco. Tiene que haber alguna forma en la que se os vea. Por lo general somos todos muy tímidos y no queremos salir en las redes sociales. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que cada día más el apartado de quiénes somos, el quién está detrás, es el más visitado de cada web. Todos queremos saber quién está detrás de cada cosa. Y más en el caso de este tipo de negocios, que son pequeños, son muy artesanales, hacen unas pichas con una masa madre, que lo hacen ellos mismos. Entonces necesitamos ver quién es la persona que cuida tanto su producto. Igual estás trabajando un producto más industrial y te da igual porque quieres hacer algo más impersonal. Pero en este caso nosotros pensamos que si hay una persona que mete muchas horas y mucho cariño para trabajar este tipo de fotos, es necesario sacar este tipo de imágenes en las que se le está cuidando a la pizza como si fuera casi un bebé. ¿Cómo meten la pizza, por ejemplo, en el horno? Tiene un horno de piedra que es súper importante para las pizzas. ¿Cómo la trabajan? Incluso con las pinzas. No está trabajando con las pinzas el cocinero porque estábamos nosotros ahí, sino que es algo que lo hace habitualmente, que a mí me llamó muchísimo la atención. Nos suele ser habitual en una pizzería ver cómo se cuida tanto la calidad. Y todo esto lo tenemos que transmitir con las imágenes que os estamos enseñando. Fotos jugosas, fotos que están diciendo cómeme, que está enseñando el cariño que tiene cada propietario con su negocio. Igual hay alguno que dice, tengo una franquicia y yo lo que quiero es hacer dinero y no vuelvo muy loco y no aparezco por allí. Pues oye, me parece muy bien. Incluso esos tienen su tipo de fotografía definido, que cada uno tiene que hacer lo que quiera y lo que le funcione. Pero en estos casos pensamos que el mimo se tiene que transmitir en todos los sentidos. Un poco de fotos de la pizza como si fuéramos una pareja, alguien que se la coge y se la lleva a la calle, que le va a pegar unos mordes, que va a estar tomando el sol comiendo una pizza tranquilamente. Aquí ya el factor humano podemos meterlo donde queráis. Y te puedes liar todo lo que quieras. A nosotros nos encanta. Cuando hacemos fotos lifestyle con personas, pensamos que la imagen del negocio sube bastante. Porque sobre todo en redes sociales la gente no quiere ver cosas, sino que quiere ver acciones, personas haciendo algo. Si no, parece que estamos vendiendo solamente. Y la gente quiere comprar sensaciones, comprar experiencias. No quiere comprar solamente un producto, sino que quiere que tú le digas qué se hace con ese producto, qué plan puedo tener. Preguntas frecuentes que nos soléis hacer, y os lo vamos a decir con este negocio como ejemplo, con este restaurante. ¿Cuántas fotos entregáis? ¿Cuánto tiempo tardáis en entregarme las fotos? ¿Cuánto tiempo tardáis en sacar las fotos? Esta sesión se hizo en 4 horas. Se entregaron 70 fotografías, lo pactado con el cliente, y se entregaron creo que en menos de 48 horas, porque tenían muchísima prisa. Es algo que ya estaba pactado y nosotros no tenemos ningún problema, porque ya veis que las tomas nuestras están ya tan bien hechas. Preferimos invertir tiempo en la toma que en estar luego retocando las fotos. Tienes un negocio y ahora mismo estás pensando, yo necesito fotos de este tipo, o necesito que me echéis una mano, porque no sé exactamente qué tipo de fotografías queremos. No hay ningún problema, nos podéis inscribir, nos podéis llamar, y nosotros estudiaremos vuestro caso, y os aconsejaremos, si no lo tenéis muy claro, qué tipo de material necesitas. En este caso hicimos incluso unos vídeos, que ahora ya sabéis os estarán enseñando algunos vídeos, no os lo voy a enseñar aquí en directo, porque puede ser muy largo, pero les entregamos unos mini vídeos para stories, que nos parecía el complemento perfecto. ¿Cómo te podemos ayudar? Nosotros podemos ayudaros de muchas formas, no solamente sacando las fotos, sino que hay gente que no sabe qué hacer con esas fotos, con ese contenido. Se lo pasamos y de repente vemos que suben una foto un día, a las 4 de la mañana del sábado, y bueno, un poco de desastre. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros ofrecemos también el servicio de subida de fotos, de creación de contenido, de creación de estilo visual. Os ayudamos absolutamente en todo el proceso, para que vosotros solo tengáis que estar a lo vuestro, que es a vuestro negocio. Esperamos que os haya gustado este vídeo, de una sesión completa. Os traeremos más, porque me parece que es la forma más interesante de que veáis cómo trabajamos. Acordaos de suscribiros, y nos vemos en la siguiente.